Bueno, como comprenderás, es una situación excepcional, muy rara, una situación por la cual no hemos pasado antes nunca, afortunadamente. Entonces, bueno, pues nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, porque, bueno, por las noticias sabréis que estamos en estado de alerta, que, digamos, que le llaman aquí. Entonces, hace más o menos dos semanas que ya estamos todos encerrados en nuestras casas, con todo lo que esto implica, ¿no? Que mucha gente, pues, puede trabajar de casa, pero otra gente no puede hacerlo. La idea básica es como intentar frenar un poco la expansión del virus, pero como ya sabréis, pues, hay como, la verdad es que en este momento no lo sé, porque esa es una de las cosas que también es importante hacer, que no es estar todo el tiempo mirando las noticias, porque si no entras como en un bucle, ¿no? Sí. Entonces, bueno, básicamente estamos todos en nuestras casas, se nos ha pedido colaboración máxima, hay bastante control, o sea, está la policía controlando y tal, y hay solo unos pocos supuestos en los cuales puedes salir de tu casa, que es para ir al supermercado, para ir a la farmacia y para sacar al perro. Y sacar al perro es sacarlo a hacer sus necesidades, no dar una vuelta con el perro porque pasa la policía y te echan la bronca, como se dice aquí, ¿no? Claro. O sea que esa es la situación, digamos, es todo muy raro. ¿Qué hacen unas personas psicológicamente cómo trabajás a una familia, ya que te tenemos a vos, y que ya lo están viviendo de hace muchos más días y que allí está más bravo porque han muerto más personas? ¿Cómo se controla todo esto desde adentro? ¿Qué actividades? Vos recién decías algo fundamental, ver las noticias nos aconsejan, aunque es contraproducente para mi tarea, ¿no? Este, voy en contra, me tiro tierra encima, pero no estar todo el día escuchando todo lo que sucede porque nos vamos a alterar, ¿no es cierto? ¿Qué otras cosas? Sí, esa es la clave. O sea, sí informarse, pero no sobre informarte. Es decir, no estar todo el tiempo pendiente mirando, ¿no? Todo el rato, porque si no entras en bucle, digamos, ¿no? Y te hace agrandar los miedos. Ten en cuenta que la sensación de que el encierro, según van pasando los días, puede ir provocando una cierta apatía, un cierto desgano, cierta sensación de aislamiento, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante mantener, con toda la tecnología que tenemos a mano, es importante mantenerse vinculado, digamos, ¿no? Yo, como siempre digo, estamos encerrados, pero no estamos aislados. O sea, bueno, pues hacer videoconferencias, llamadas, no quedarte, digamos, aislado de las relaciones, porque eso suele ser lo que más daño hace. Entonces, yo recomendaría eso. También se recomienda, pues, intentar seguir una rutina, ¿no? Como hacer cosas. Todos tenemos cosas que siempre tenemos pendientes y necesitamos tiempo para hacer. Bueno, pues, hacer esas cosas. Si te sientes mal, te pasa algo, pues hablar con alguien. O sea, las cosas, yo creo que hay que aplicar un poco de sentido común, ¿no? Y luego, no sé si en Argentina ha surgido o no, pero aquí han surgido muchas iniciativas de ayuda gratuita a gente, digamos, de atención telefónica. Yo, por ejemplo, estoy formando parte de uno de esos movimientos, ¿no? Claro. Yo me dedico a trabajar mucho con gente, con mujeres embarazadas o que acaban de tener bebés o que tienen duelos por que pierden sus bebés. Y entonces, hemos montado una línea de ayuda gratuita para esas personas, ¿no? Entonces, creo que es importante saber qué tipo de recursos hay también para que la gente pueda echar mano de eso, ¿no? En circunstancias como estas. Y sobre todo, bueno, tener conciencia de qué es lo que uno sí puede hacer, que es tomar las medidas, digamos, todas las precauciones posibles, sin volverse locos, pero tomando esas precauciones. Es decir, que si hay estado de arma o hay que estar en casa, hay que estar en casa. Digamos, hay que dejar de lado la viveza criolla y estar en casa y esperar que esto pase. Y hay que pensar que hay gente que ha pasado por otras situaciones, como fueron las guerras. Yo me estoy yendo a cosas mucho más graves, ¿no? Sí. Pero como han sido guerras, que han estado en campos de concentración, en guetos, gente que ha tenido que estar escondida durante mucho tiempo para salvar su vida. Y es posible. ¿No nos vamos a aguantar dos o tres semanas estar en nuestras casas? Yo creo que sí, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia. Silvia, uno de los consejos que nos llegaba a nosotros es comentarle a la gente que cuando se levante no se quede con el pijama, con las ojotitas, como si ya enseguida volviera a la cama, porque no estamos enfermos. Nos estamos cuidando. Entonces que nos levantemos como si fuéramos a emprender actividades y como vos decís, bueno, qué sé yo, me veo un tutorial de cómo cambiar enchufes, de cómo poner alguna cosa más en mi casa, cómo aprender a hacer alguna cosa, pero no estar como si ya estuviéramos enfermos, ¿no? Claro. Es una cuestión de actitud, ¿no? Si estás en pijama o tal, a veces te da un poco por la pereza. Y esto un día o dos a lo mejor no hace nada, pero a largo plazo, pues igual decae un poco el ánimo, ya te ves de otra manera. Entonces, sí, y conservar rutinas, ¿no? Uno también dentro de la casa, pues puede hacer gimnasia, puede hacer, ¿no? Que también la gimnasia te mantiene activo, te mantiene, en fin, ¿no? Vital. Entonces, bueno, pues ahora afortunadamente con internet, pues podemos pillar tutoriales y podemos hacer, pues en casa, todo ese tipo de actividades que nos hacen también mentalmente, digamos, ¿no? Es decir, hay que buscar el modo de pasar ese tiempo, bueno, de la mejor manera posible. A veces no es fácil, pero... Y también hay que tener en cuenta que va a haber momentos y momentos, ¿no? Esto lo sé por mi propia experiencia, y por la de mucha gente con la que hablo, ¿no? Es como que tenés momentos de bajón y hay otros momentos de subidón y otros momentos de bajón, o sea, un poco montaña rusa también, ¿no? Tenés que pensar que igual por ahí, por donde viven ustedes, en Maquena, la mayoría de la gente vive en casas. Sí. Que tienen patio y eso a veces favorece un poco, ¿no? El poder pasar. Aquí casi todos vivimos en departamentos. Yo vivo en un departamento, por ejemplo. Es grande, tengo terraza, pero no es lo mismo que vivir, tener un espacio verde, ¿no? Un espacio verde de repente te da la posibilidad como de airearte un poco más. También aprovechar eso, aunque sé que ahora está lloviendo, ¿no? Por Maquena. ¡Gracias! ¡Gracias!